Esta me la voy a inventar, 2 por x menos 3 menos 4 por x más 2 igual a 5, por ejemplo, ¿qué hago? Y ahora diréis, quita los paréntesis, no se quitan, 2 por x, 2x, más por menos, menos 2 por 3, 6 Y ahora, menos por más, menos, 4 por x, 4x, menos por más, menos, 4 por 2, 8 Y ahora el bailecito, 2x menos 4x igual a 5 más 6 más 8 ¿Lo ves? 2x menos 4x es menos 2x Y esto es 19 No me sale un número entero, no pasa nada Lo que sí no queda bonito es dejar el menos en el denominador O lo ponéis en medio o lo ponéis arriba ¿Vale? Más con paréntesis Cuando me digáis, sigo Yo ya ¿Tú entiendes lo que estamos haciendo o estás copiando por copiar? Yo ¿Lo entiendes? Seguro Mira, esta, o sea, no hace, esta aquí lo tengo hecha Pero es con el 1 partido de lo que te dé el determinante Que lo que he hecho aquí, el determinante me daba menos 3 y he hecho 1 partido de lo que te dé el determinante Ah, vale, es lo mismo, está bien Pero aquí, en esta, es esto por esto, ¿verdad? Pero si ya... Da menos 3, el determinante Pero espera, es menos, pero este menos es con el 1 ¿Qué hago en plan normal, no? Sí Este es menos 1 por 1 Pero este no lo cambio ni nada, ¿no? No Ah, venga, vale Has dicho en plan Pensaba que el menos este cambiaba todo No me vuelvas a hablar Has dicho en plan Delante mía Esto se puede hacer, lo que cambia del segundo camino Entonces, ¿cambiaría también el A? Sería menos No, 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 no El signo aquí significa que esto es negativo Cuando tú haces una división, restas Perdón Cuando haces una división, divides los signos Más entre más es más Y aquí tienes más entre menos Que es menos Pero es que te da lo mismo que si fuera menos entre más Porque también da menos Entonces, esto, el signo de esto es igual que el signo de esto Porque los dos resultan en menos Y también podrías poner Menos 19 partido 2 Es más Porque menos entre menos es más